Más insolución Ni dolor que dañe tu corazón Una noche de rumba y alcohol Porque grabé esta canción En cabina, DJ Fello Baila tapón y que tú no conoces 24-7 de 12 a 12 1, 2, 3, pick it up now ¡Hey! Alerta, alerta, la puerta está abierta, pa' tú el que sale y pa' tú el que entra. Ya en Rimi y Cotorra tenemos la merca y acorronamos la vuelta. Vive la vida, no te detengas, dale pa'lante, venga lo que venga. Vive la vida, no te detengas, dale pa'lante, venga lo que venga. Gocen, que gocen, que gocen, gocen, que gocen, que gocen, que gocen. 24 seven de doce a doce. Dos en que gocen, que gocen. Báilata con el que tú no conoces. Dos en que gocen, que gocen. 24 seven de doce a doce. Dos en que gocen, que gocen. Báilata con el que tú no conoces. Problemas sin solución, ni dolor que dañe tu corazón. Una noche de rumba y alcohol Pues que grabe esta canción One, two, three, pick it up One, two, three, pick it up